¡Suscríbete al canal! Avanza en la competencia por los 100 mil pesos. Tengo sus votos a través de la aplicación de TV Azteca Conecta. Recuerden, estoy en vivo completamente. Tú decides quién gana esta tarde la gran final de temporada. Y por sus votos voy a mencionar quién continúa en la competencia. El primero que continúa en esta competencia y rumbo a los 100 mil pesos eres tú, Leo. Pasa por favor a Backstage para prepararte para tu número final. Quien también avanza en la competencia por 100 mil pesos eres tú, Johnny. ¡Pasa por favor a Backstage para tu presentación final! Me quedan cuatro. Tres se van. Y uno se queda en competencia por los 100 mil pesos, por sus votos. Quien continúa en la competencia junto con Michelle y Johnny eres tú. ¡Eres tú, Michelle! Pasa a Backstage. ¡Qué emoción, familia! Ya estamos de regreso. Ya conocemos a los tres finalistas. Leo, Michelle y Johnny. Dale tu voto a quien quieres que se lleve los 100 mil pesos. Leo ya está listo en el escenario. Listo, hermano. El escenario es tuyo porque aquí... Leo, ven para acá, hermano. Bien, sé que los nervios son... Están muy fuertes. Vamos a ver qué opinan nuestros observadores de esta que fue su presentación final y tus últimas observaciones. Vamos contigo, Mami New. Ay, yo... Ay, no. Muy, muy afinadito. Te escuché. Pero así, nota por notitas. Felicidades. Esta última presentación la hiciste preciosa. Muchas felicidades. Yo creo que eres un gran cantante. Bien. Bueno. Muy buena observación. Gracias, Niurka. Voy contigo, Chupitos. Ay, mi muñequito de pastel. Ahora viene de muñequito de pastel. Nada más te falta la novia. ¿Ya? Pues bien. ¿Sabes qué? Mira qué bonto se ve. Como muñequitos. ¿Se acuerdan de los muñequitos que ponían arriba los pasteles? Se ve muy bonito. Muy bien, mi niño. Hiciste tuya la rola, lo transmitiste. ¿Sabías que esa canción es la canción del foco? ¿Eso por qué? Espera, un foco. Un foqui. ¡Oh, con torre! ¡Con torre! Es familiar el show. Claro. Y cierro contigo, Apio. Muy bien, mi niño. Estás muy conmovido, ¿verdad? Sí. Felicidades por ser de los últimos tres participantes. Lo has logrado. Tú tienes una fuerza, tienes tu voz. Me encantó que no tuviste que bailar para enseñarnos y decirnos todo lo que nos tenías que decir. Una canción muy bonita. Se lo merece que esté aquí. Se lo merece. Te lo mereces. Y una que otra ahí afinadita, necesitamos tantito, pero, digo, felicidades porque sí eres de mis gallos y has hecho un gran trabajo en este poco tiempo. Y estoy muy contento con tu trabajo. Qué bellas lágrimas. Leo, sé que estás muy conmovido. Quiero que me acompañes aquí al centro del escenario. Porque llegar aquí es muy difícil. Y el público tiene la última palabra. Y sabemos y te hemos visto crecer en este escenario. Sabemos lo importante que es la familia. Y sobre todo tu abuelita para ti. Y, ¿sabes qué? Ella me envió un mensaje para ti. Mira. Leo, cantaste padrísimo. Me enchinaste el cuero, el cuellejito. Cantaste padrísimo, hijo. Oye, no se te pueden olvidar mis dientes. Te quiero mucho. Bye. Gana, gana, Leo. Así es, Leo. Tu abuelita nos está viendo en este momento. Y me encanta porque hay muchas familias que nos están viendo. Estamos viviendo una época muy difícil donde lo más importante sabemos que es la familia. Quiero que le dediques un mensaje ahora a tu abuelita que nos está viendo ahí en pantalla. Muchas gracias, abuelita. De verdad, esto para mí es mi sueño. Te lo dedico a ti. Ya sabes que te quiero mucho. Y no solo a ti, a toda mi familia, a toda la gente que me apoyó y que me ayudó a crecer de verdad. Gracias. Y vote por su favorito. Recuerden, usted le da 100 mil pesos en esta final al gran ganador. Leo, pasa atrás, por favor. Muchas felicidades. Dalu, vamos a cerrar las votaciones en este momento, ¿te parece? Vamos a cerrar. Ni un voto más y al regresar veremos quiénes son los tres participantes que continúan por los 100 mil pesos. Son las 6 de la tarde, 25 minutos, hora, Ciudad de México. Y están conmigo los seis finalistas, Johnny, La Juana TV, Leo, Michelle, Roberto y Ángel. Y es momento de saber quién avanza en la competencia por los 100 mil pesos. Tengo sus votos a través de la aplicación de TV Azteca Conecta. Recuerden, estoy en vivo completamente. Tú decides quién gana esta tarde la gran final de temporada. Y por sus votos voy a mencionar quién continúa en la competencia. El primero que continúa en esta competencia y rumbo a los 100 mil pesos eres tú, Leo. Pasa, por favor, a backstage para prepararte para tu número final. Quien también avanza en la competencia por 100 mil pesos eres tú, Johnny. ¡Pasa, por favor, a backstage para tu presentación final! Me quedan cuatro. Tres se van. Y uno se queda en competencia por los 100 mil pesos, por sus votos. Quien continúa en la competencia. Junto con Michelle y Johnny, eres tú. ¡Eres tú, Michelle! ¡Pasa a backstage! ¡Qué emoción, familia! ¡Ya estamos de regreso! ¡Ya conocemos a los tres finalistas! ¡Leo, Michelle y Johnny! ¡Dale tu voto a quien quieres que se lleve los 100 mil pesos! ¡Leo ya está listo en el escenario! ¡Listo, hermano! ¡El escenario es tuyo porque aquí... ¡Todos quieren fama! ¡Gracias, para mi sight! ¡Padenos de espacios! ¡Listo, hermano! ¡Listo, hermano! ¡Gracias, Solutions! ¡Señor de espacios! ¡Gracias, S一定! ¡Nosísimas gracias!